Esto es Noticias Generación News, yo soy Ray Cruz y a mi lado se encuentra Carlos Chardón analizando las noticias más importantes al momento. Vamos inmediatamente con los titulares que tenemos, noticias que serán analizadas en este momento. Bueno, estábamos hablando de la educación sexual y las quejas que hay por las compañías LGBT o por los grupos LGBT o los padres en California. Hay otro issue de una pareja gay que no le quisieron reconocer el niño americano en la embajada en Canadá. De eso vamos a hablar en este segmento. Además, Estados Unidos suspende vuelos hacia Venezuela. Pero, escuche esto, por otra parte, se confirma que ya se ha dado la primera reunión entre gobierno y oposición. ¿En dónde? En Noruega, en Oslo. De eso vamos a estar hablando en breve, vamos a estar hablando sobre el tema de Venezuela, pero voy a comenzar rápido tocando este tema de esta pareja en Canadá. Carlos Chardón sabe que hay una cosa que se llama inseminación artificial y todo esto, que son nuevas formas de tener bebé. Por supuesto, las parejas gay que no pueden tener un niño porque no puede dar a luz un hombre, lo hacen adoptando niños o buscando personas que puedan darle el niño. Esta pareja gay fue hasta Canadá y allí hicieron todo el proceso y fueron a la embajada, al consulado de Estados Unidos, donde ellos fueron a reportar el niño, o sea, la niña. Se le llama a esto el certificado de nacimiento de los que han nacido fuera de Estados Unidos. Es el equivalente a esto. Fueron allí, es algo que se hace normal cuando una mujer tiene un hijo, pues va al consulado y los reporta y dice, mira, nosotros somos una pareja americana, acabamos de tener este niño aquí en Canadá y este niño, pues lo queremos reportar como un niño americano. El consulado le dijo que no, que no porque el niño no se considera un niño americano porque es niño nacido de una canadiense. ¿Qué revolú, Carlos? No, 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 no. Lo que me estás diciendo aquí es que este es un niño adoptado. Bueno, es que hay una... No, espérate, porque la madre es nacida de una canadiense y van a inscribirlo al consulado americano. No tiene ningún derecho a ser inscrito en el consulado americano porque no es hijo de americano. No, lo que pasa es que, según dice la noticia, la... Esto es... Es que, Carlos, esto ha cambiado tanto desde hace mucho tiempo. Ahora hay vientres de alquiler o vientres prestados. No, yo no sé todo eso. Estoy de acuerdo. Pues entonces el niño no es adoptado. El niño le pusieron lo que llaman los huevitos, los óvulos, todo eso. Lo pusieron en la barriga de esta mujer, un vientre de alquiler, y entonces ellos lo que alegan es que esa no es su madre porque ella lo que hizo fue prestar su vientre. Pues mira, técnicamente creo que tienes razón el consulado, porque lo que dice la ley es si nace... Es un vientre de alquiler que nació la criatura. En un vientre de alquiler, sí. No, 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 no. Es un vientre de alquiler y el padre es ciudadano americano. Los enfermatozoides son probablemente de un americano. El padre tiene derecho a reclamar esa criatura porque es biológicamente suya. Sí, sí, pero ellos hicieron algo raro porque mira lo que dice la nota. Dice que ellos, el recién, el bebé lo llevaron con el pasaporte canadiense para ser reemplazado. Parece que ellos antes de registrar al niño americano lo registraron canadiense. Y dice, pero este febrero cuando los padres de Casey se contactaron con el consulado de los Estados Unidos para obtener un informe consular de nacimiento en el extranjero para su hija, equivalente legal de un certificado de nacimiento para los estadounidenses nacidos fuera de los Estados Unidos, pasó algo diferente, dicen ellos. Primero indicaron que necesitaban una prueba de nuestro matrimonio, lo que me pareció bastante extraño. Necesitaban el certificado de matrimonio original que no teníamos con nosotros, pero en realidad no pensé nada más al respecto. No tenemos tiempo para eso, solo lo trataremos en los Estados Unidos. Roe y Adele obtuvieron el pasaporte canadiense de Kaizen, siguieron calculando una brecha hasta que pudieron obtener su pasaporte de Estados Unidos de regreso a casa y regresaron al hogar de los Estados Unidos. Pero Kaizen estaba a punto en convertirse en la última víctima de una política del gobierno que no reconoce efectivamente el matrimonio de sus padres y no le otorga ningún derecho automático. Dice, esa política, dijeron los padres de Kaizen y de Daily Best, representa una amenaza única para las familias EBGTT y podría cambiar la compresión legal de décadas. Parece, bueno, parece que sí le dieron el certificado al bebé, pero tuvo que tener prueba de que ellos son sus padres, que son casados, que son... Qué raro eso, qué interesante. No, no, espérate, espérate, espérate. Claro, le están echando la culpa a Trump porque dice aquí que la política fue notada por el Departamento de Estado, ha dado como resultado una versión inversa del escenario del bebé ancla de Trump, donde los hijos de los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero están siendo efectivamente detenidos en la frontera. Bueno, detenidos en la frontera. Es una posibilidad. Vamos a ir a un caso paralelo. Esta semana me pongo en cuenta las entrevistas que le hacen a las hondureñas en México. Y hay muchos hondureños que hacen comentarios. No, es que me dan criaturas para que yo los pase como si fueran hijos míos. Mira, esto es interesante. Me dan criaturas para que yo los pase como si fueran hijos. Claro, por eso es que una de las cosas que está haciendo el gobierno es que retiene los niños y le hacen prueba de ADN para confirmar que ese sea el padre. ¿Y algunos dejan los niños allí ni los reclaman porque no son de ellos? Bueno, yo creo que es el caso que tú tenías que traer. Sí. Es muy importante lo que tú has señalado. Pero hay que ver verdaderamente los pormenores porque todavía muchas de estas normas están por convertirse muchas de estas determinaciones están por convertirse en normas. Claro, pero mira... No hay casos similares parecidos, así que esto es una cuestión que yo, que soy un alicate del consulado, tengo que tomar una decisión y con toda posibilidad lo que yo voy a hacer es pasar el problema más arriba. Claro, pero mira lo que dice esto. El Departamento de Estados Unidos interpreta que la INA no sé verdad las siglas de la INA pero dice significa que un niño nacido en el extranjero debe estar relacionado biológicamente con un padre ciudadano de los Estados Unidos dice el sitio web del Departamento de Estado. Incluso si la ley local reconoce un acuerdo de subrogación y encuentra que los padres de Estados Unidos son los padres legales de un hijo concebido y nacido en el extranjero. Si el niño no tiene una conexión biológica con su padre ciudadano de los Estados Unidos el niño no será ciudadano de los Estados Unidos de nacimiento dice exacto dice si dice si no si los niños nacieron o dice básicamente toma nuestro matrimonio y dice no significa nada su hijo nació fuera del matrimonio dice estuvimos allí cuando ella nació ella tomó sus primeras respiraciones en nuestros brazos no se equivoquen somos sus padres somos sus únicos padres en su único certificado de nacimiento pero el gobierno entiende que tiene que ser biológico bueno pero ahí quien es el padre biológico es el padre de ese el miembro del matrimonio es claramente el padre biológico la inseminación fue un bien alquilado exacto pero el que le da la ciudadanía americana es el padre biológico haya sido mediante relación sexual o mediante inseminación artificial sigue siendo el padre así que si se le hace un examen de ADN con el padre se van a dar cuenta que es el papá exacto exacto así que bueno interesante esto lo seguiremos analizando después pero Carlos Estados Unidos suspende vuelos hacia Venezuela por seguridad ya lo notificaron suspendido por seguridad de quién bueno por seguridad de los americanos dicen dice suspenden vuelos vamos a leer la nota la nota dice el departamento de transporte de Estados Unidos anunció la suspensión de vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por motivos de seguridad las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros las aeronaves y las tripulaciones que viajan hacia o desde ese país dice la carta en la que explica la suspensión eso quiere decir que la línea de esta aérea que llega a Miami todos los días de Santa Bárbara Air Line SBA no va a poder venir más a nuestro aeropuerto era la única conexión entre los venezolanos aquí y allá eso es una eso es una de las noticias hay otra noticia más sobre Venezuela que dice que una delegación del gobierno venezolano y dirigentes de la oposición política del país suramericano iniciaron acercamientos para un diálogo en Oslo Noruega según informa el portal Al Navío en representación del gobierno de Nicolás Maduro están Héctor Rodríguez gobernador de Miranda Jorge Rodríguez ministro de comunicación mientras los representantes de la oposición son el exdiputado Gerardo Blythe Fernando Martínez Motola exministro del fallecido exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez y también se incorpora el segundo vicepresidente de la asamblea nacional Stalin González según ese medio las negociaciones tienen como intermediarios a cuatro parlamentarios y dirigentes europeos Noruega fue un importante actor en el proceso del diálogo realizado en La Habana entre las extintas fuerzas de la FARC y el gobierno colombiano ninguna de las partes ha confirmado oficialmente esta apertura del diálogo que sería el primer acercamiento entre la oposición y el gobierno de Venezuela desde la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente del cargado del país parece que tienen esto como que calladito según según dice ese medio bueno no es la primera porque claramente ayer yo te estuve contando de las reuniones que hubo con el jefe de la Corte Suprema en Caracas con un doctor que vive en Miami y con un representante de Guay López así que esta reunión la ha habido en Caracas y son reuniones que hay constantemente López señaló que tuvo reuniones con varios generales mientras él estaba restringido a su hogar y otras para el general iban a hablar con él las conversaciones ya son bastante son bastante esta es una conversación adicional con la ventaja de que se han buscado lo que ambos lados creen que es un grupo más o menos neutral claro lo que pasa Carlos que una cosa es uno hablar con militares a tratar de convencerlos para que pasen al otro lado y otra cosa es hablar con representantes de Nicolás Maduro precisamente es muy diferente una cosa y la verdad es que hay que hablar con todas estarán en ese nivel se puede negociar la salida de Maduro o no la salida no se puede garantizar que Maduro se vaya a vivir a la casita que Jaime Baile dice que el esposo Maduro tiene una casita de 18 millones de dólares ok ok yo no sé si es verdad dicen que es una casita grande porque yo estoy en un yo estoy en un foro de periodistas dominicanos que nos compartimos información en Whatsapp son como 200 que hay ahí y pues dicen que es una casita grande y recientemente que se decía que estaban allí periodistas fueron investigaron y desmintieron no había nadie en la casa en los alrededores de la casa maravilloso yo no sé si es así tan grande de 18 millones verdad pero pero dicen que es una casita bastante grande bueno tiene nueve habitaciones oh nueve habitaciones y por qué tanta para que va tanta gente una piscina de esas que tiene con el horizonte limpio tiene un helipuerto tiene lo que nosotros en Puerto Rico llevan un rancho y no sé cómo un bohío un gazebo un gazebo de eso un gazebo pero a todo tren y a todo plazo me imagino que ese gazebo debe tener hasta aire acondicionado yo no sé pero lo único que digo es que en Tuntacana los ricos no viven mal ¿sabes? no si no preguntémosle a Julio Iglesias precisamente que viven y ven allí bueno en relación a los viajes a los vuelos que son cancelados cómo esto afecta a las familias entre un lugar y otro que todavía van viajan visitan que llevan imagínate aviones de carga o sea ya aquí ya no se puede ir directamente no se puede ir a través de México ok se puede ir a través de Colombia a través de Panamá hay vuelos entre ciudades de Panamá y Taraja constantemente entonces el viaje es más largo es más largo pero si tú lo quieres hacer puedes hacerlo sí México y de o Cuba y de Cuba Venezuela claro que sí pero la madre mía se monta en un avión de esos de cubana de aviación bueno mi madre se montó en bastante cuando volábamos de Venezuela a Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial eran avioncitos de dos motores pero eran no eran de de metal eran de lona eso un viento de eso le daba allá arriba y los viraba es que no volaba muy alto tampoco ok entonces cuando ya entonces si volábamos de noche entonces el piloto nos gritaba que cerráramos las ventanillas o se podían se podían abrir las ventanillas no 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 que cerrábamos las cortinitas porque porque si había submarinos alemanes en la zona nos podían disparar así que era con las cortinitas cerradas para que no no nos vieran desde abajo Dios mío Carlos pero que 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 problema ese eso lo hicimos durante 4 veranos que problema ese bueno vamos vamos a ver Carlos ahora sí ya se nos acabó el tiempo gracias por tu análisis en el día de hoy mañana regresamos con más noticias como siempre un placer claro que sí ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí a través de noticias generación news las noticias más importantes del momento